Y tú querías salsa, toma salsa, Santa Lucía Cuando Dios hizo estas tierras y al Edén se parecía Decidió hacerlas más bellas, las llamó Santa Lucía Al despertar cada mañana una espléndida alborada Te descubre enamorada por tu entorno natural Santa Lucía, al pronunciar tu nombre se alegre el alma mía Santa Lucía, al pronunciar tu nombre se alegre el alma mía De tus calles empedradas y tu iglesia colonial Guardo gratos recuerdos que me hacen suspirar Tus mujeres primorosas y el aroma de tus flores Reconvierte mi surcagua en un lugar sin igual Santa Lucía, al pronunciar tu nombre se alegre el alma mía Santa Lucía, al pronunciar tu nombre se alegre el alma mía Con tu gente laboriosa y el frescor de tu final Yo te veo más hermosa, tan radiante como el sol Tu laguna como amada, regresar a ti me llama Nunca yo podré olvidarte, te llevo en el corazón Santa Lucía, Santa Lucía, al pronunciar tu nombre se alegre el alma mía Santa Lucía, yo guardo tantos recuerdos que me hacen suspirar Santa Lucía, con tu gente laboriosa, tan radiante, tan hermosa como el sol Santa Lucía, lejos no podré olvidarte Porque te llevo yo en mi corazón Y tú querías salsa, yo te doy salsa ¡Se acabó!